No te encuentro la puta que nos parió hoy. Pasó tiempo. Me ves estar en el cielo junto con mi viejita. ¿Qué tiempos aquellos? Pasaron 40 y pico de años. Mirá vos lo que es la vida. Pasó mucha gente. Te encerraron acá. Era tu casita que veníamos todos a estudiar, a que nos caes a pedo, a tomar la leche. No estás, pero siempre estás en mi corazón.